No tarda en llegar. La sala de reuniones está preparada, ¿verdad? Así es. Él siempre ha sido muy puntual. Llegará a tiempo de nuevo. Revisen todo otra vez. Tranquilo, hay tráfico. Seguro llegará tarde, 15 o 20 minutos, a menos que tenga alas. Como el caballero lo dijo, el señor Ferit siempre llega a tiempo. Por aquí. 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 ¿Le dejo una nota? Yo me encargo. No quiero a la de limpieza. A ella sí. Cámbiala. ¿A ella sí? De acuerdo. Nasli. No eres organizada. Los profesores lo han dicho. ¿Cómo vas a trabajar con ese hombre? Es sencillo. Ni siquiera nos vemos. Trabajo de 12 a 5. Y me tengo que ir a esa hora. Antes de que él regrese. Me encanta. Como puedes darte cuenta. Solo evaluaré el trabajo de mi hermana. Claramente no mirará su deprimente rostro. Por eso, no te despedirán de inmediato. Si no nos vemos, creo que funcionará, hermana. Pero si nos vemos, lo juro. Seguramente vamos a discutir. No hay duda de que la casa es extraña. Tienen muchas reglas. Todo está arreglado con mucho cuidado y precisión. Es un viejo malhumorado con dinero. Con las alcachofas no me volvió a dar hambre. ¿En dónde estuviste anoche? Contratamos nuevo personal en casa y probé lo que me prepararon. Yo les habría dado 8 puntos de 10. ¿8 puntos de 10? Ajá. Por unas alcachofas. En realidad merecían un 9, pero tuve que restarles un punto. Increíble. Tu nuevo personal es la primera vez que recibe un 9. ¿Es hombre o mujer? Su nombre es Nazmiye. Digo, seguramente es una mujer de edad avanzada porque lo que preparó fue meticuloso y las jóvenes no tienen esa paciencia. ¿Pueden creer que en la casa tiene reglas para todo? Hasta para la mucama. Él es un militar. Como ya es grande, seguramente tiene sus propias reglas de trabajo. Lo noté porque hizo algunos cambios en la cocina. Pero no me importa si es mi jefe. En la cocina mando yo. Siempre respeto a las mayores, pero no puede hacer cambios. No puede entrometerse. La que cocina soy yo. Si no lo acepta, la tendré que cambiar. Sencillo, cierro la puerta y me voy. Ah, Berit. Ve a cenar con tu mamá el fin de semana. Se ha quejado demasiado. No puedo. Tengo que ocuparme de muchos reportes. Dice que hace semanas nadie la ha visitado. Me voy. Nos vemos después en la reunión. Pero se lo prometí. Lee los reportes antes de la reunión. Socio, ¿y ahora por qué no dices nada? Presentaste un excelente proyecto. Que me dejaste sin palabras, socio. ¿Y tú qué opinas, Zeynep? Como se encuentra fuera del pueblo, es una ventaja. Y no cosechan. Eh, no causarían problemas. Digo, como su agente de relaciones públicas, no hay impedimento. Pues excelente. Sin embargo... Como tu hermana y como tu esposa, tengo que decir que tenemos otro problema. Mamá quiere que mañana desayunemos juntos. La señora alemán me llama todos los días para preguntar la fecha. Ella te está llamando. No puedo creerlo. Por favor. Se los aseguro. Si no lo hacemos, tendremos problemas. Digo, la conocen. Zeynep tiene razón. Habrá problemas. Así es, socio. Zeynep tiene razón. ¿Tienes alguna fecha? El domingo. Por mamá. ¿Para mí no hay? Tengo que irme. Excelente. Hicimos un gran trabajo. ¿Nos vemos? La salsa de la pasta está en el refrigerador. No olvide agregarla. Dile benden sen ne istersen. Bir ömür varım ben yaşıyorum. Sensizliğin zorluğunu, Bir şey duydun mu? Fark ettin mi, yokluğumu uyar. Yine çık yoluma. Aldır aklımı. Dile benden sen ne istersen bir ömür hazır. Ash mirazım, ders mirazım. Söyle sevdiğimi. Acabo de llegar. Está bien, yo... Ay, no es posible. Volvió a quitar todo. Mi azúcar, la botella de aceite, mis cucharas. ¿Quién trabaja en esta cocina? Él solo se sienta a comer. ¿Le parece justo? Fatos, me acabo de dar cuenta. El hombre se volvió senil. No puedo plantarlo afuera. Lo dejaré en la maceta. Le pone agua cuando se seque. ¿Qué es? La salsa para la pasta. Buen provecho. No dejes nada afuera. Tampoco dejes notas. Le preparé mermelada. Creo que la mía es mejor que las orgánicas que compra. Buen provecho. Buen domingo. Compra lo que haga falta. El refrigerador está casi vacío. Acabo de preparar yogurt. No lo destape y no lo mueva por tres horas. En la casa no hay humedad. No le añadas arroz al salsero. Al preparar platillos hay humedad. Sí, Afterwards. empleamos. Sí. Sí. La oreja. Muchas gracias por venir. Diviértanse. Es agradable. Así es. Y me hago presente. Increíble, Dennis. Bienvenido. Ya, ya, suéltense. ¿En dónde has estado estos días? Estaba en Sudamérica. Regresé hace dos semanas. ¿Estuviste en Sudamérica y regresaste hace dos semanas? ¿Por qué no me llamaste? Fuiste, regresaste y no llamaste. ¿Por qué no? No, hay muchas cosas importantes que hacer en la oficina que no te preocupa. Hermano, yo soy el alma artista de la familia. ¿No lo sabías? Ah, perdón. Yo solo me dedico a componer música. ¿Qué es lo que haremos con tu hermano bohemio? Un momento, espera. No soy el único responsable porque papá nos lo confió a los dos. Tienes razón, por desgracia. ¿Qué sucede? Volvió a conocer a alguien. Ve por ella, campeón. ¿Cómo estás? ¿La conoces? No, pero pronto nos conoceremos. El año pasado estuvo increíble la sesión de navegación. Interesante. ¿Perdón? Buen provecho. Muchas gracias. Oye, espera, 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 espera. Cuidado. Un momento, por favor. Yo me encargo. Por favor, yo no haré. Tú no te muevas. Señor, desde aquí puedo hacerlo mejor. No mueva su brazo y ya. Espera, me permites, puedo hacerlo. Señor, por favor, no se mueva. Ya te dije, yo lo hago. Si me da un momento, podría hacerlo. Disculpe, señor Murat. Un momento, señor. Ya, déjalo. ¿Qué hizo? Lo rompió. Si hubiera esperado un poco, habría logrado desenredarlo. No hay problema, señorita. Tranquila, puedo pagar por la pulsera. No puede pagar por todos los daños que ocasiona. Para mí tenía un valor sentimental. Además, era un diseño especial hecho con turquesas. Su valor era de 500 mínimo, incluso hasta 1.000. Tenga. No, señor. No era necesario, pero muchas gracias. Fatos, ¿qué hiciste? Me sentí mal porque me la rompió. Tú la hiciste por mi cumpleaños. Tranquila, puedo hacerte más, incluso tres más. Estábamos en casa de un amigo el otro día y estábamos... Abuela, abuela, ¿sabes algo? Monté a caballo. Bien hecho, querido. Ya eres todo un hombre, bien hecho. Pero sudaste mucho. ¿Ah? Bulut, hijo, ven aquí. Hay que desayunar. No. Pero hay algo que te guste. Ven aquí. No. Bulut. Quiero montar a caballo. Bulut. Quiero montar a caballo. Bulut. No. Bulut, por favor. Iré a montar a caballo. Hijo, regresa. Lo haré después. Excelente. Aquí hay unos deliciosos postres. Voy y provecho. Vamos. Cuando venimos aquí, no logro hacer que coma. Déjalo, hija. Comerá después. Vamos, hijo, siéntense. Hay que empezar a desayunar. Creo que ahora enviaré mis invitaciones por internet. Tal vez así vengas a verme antes. Mamá, por favor, estamos trabajando. Hijo, mira, Demir y Zeynep también trabajan, pero vienen cada fin de semana. Engin también está ocupado, pero me llama para preguntar cómo estoy. Claro que también estoy ocupado, señor Aleman. Cuando se tiene un jefe como Ferit, trabajamos todo el día. Ya sabe cómo es. Tienes razón. Tengo noticias sobre ti por las personas que te rodean, Ferit. Seguro Iqbal te dice lo que pasa. Mamá, tranquila. Tu hijo es un salvaje. A nosotros tampoco nos llama. Ah, mi amigo me llama todos los días para decirme que vaya a su oficina. Engin, necesito los reportes. ¿Ya los tienes? Sí, desde luego. A mí me llama en las noches para hablar de los detalles de las reuniones del día siguiente. Por lo que escucho, sería mejor para mí trabajar en la oficina. Así me llamaría todos los días. Que tengamos en provecho. De niño venías a pescar con tu padre. ¿De verdad? A veces olvido que también fuiste niño, como si siempre hubieras sido un adulto. Hijo, porque ya nunca me llamas. ¿Sabes que los teléfonos no me agradan? Claro que lo sé. Siempre haces lo mismo. Mi hijo salvaje. Contesta mis mensajes y será suficiente. Hijo, no está bien estar solo. Debe haber alguien a tu lado para que te recuerde llamarle a tu querida mamá. Tal vez así. Oye, mamá, no, no. Así estoy bien. Uno debe tener hijos antes de envejecer. Con el tiempo lo entenderás. La gente quiere ver a sus hijos casarse y tener sus propios hijos. Mamá, no te pongas así. Mamá, no te pongas así. Mamá, no te pongas así. ¿Qué es lo que está mirando? ¿Qué mira? ¿Valora tanto sus posesiones? Vamos, Nazli, ya. Sus frágiles pertenencias no pueden dañarse. O el señor Ferit se enfada. Escucharé música en mi teléfono. Chucharé música en mi teléfono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sucede, Guillén? ¿Qué pasa? Acabo de llegar a casa. Estoy cansado. Que tengas buena noche. Ay, bien hecho. Ni siquiera pusiste el vaso en la máquina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú quién eres? ¿Y qué haces aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué estás haciendo? Mi querido tío. Nazly y yo estuvimos jugando todo el día. ¿En serio? Quiero ver tus manos. Están muy sucias. Vamos, lávalas y regresas. De acuerdo. Señorita Nazmilla. ¿Qué está sucediendo? Cambiamos las cosas del lugar, pero enseguida limpiaré todo. Es un niño, puede hacerlo. Pero tu trabajo es mantener la casa limpia. ¿No sabes que me gusta encontrar todo ordenado cuando llego? No sé. ¿Entonces por qué no lo hiciste? Entiendo, señor Ferit. Me disculpo. ¡Nazly! ¿Te pusiste triste? Un poco. A veces mi tío puede ser estricto, pero es un buen hombre. ¿Lo sabías? Y si quieres, te enseñaré los trucos para hacerlo reír. ¡Qué lindo! Bouloud, en el jardín hay una sorpresa. ¿Una sorpresa? Ve a ver, enseguida voy. Señorita Nazmilla. Bouloud va a ser nuestro invitado. ¿Podría servirle la cena? ¿Por favor? Claro, lo haré. Te pagaré el tiempo extra. No es necesario, señor Ferit. Agradecele a Bouloud, gruñón. ¿Ya estás listo, sobrino? Así es. Presiona. ¡Ah, se fue de lado! Bouloud, siempre haces trampa. Y lo volviste a hacer. Ya te vas. Por eso siempre me ganas. ¿Qué podría ser? Eres muy rápido. ¿Podemos cambiar? Presiona, sigue. Vamos. Vamos, tío, cámbiame el barco. Sí, perfecto. Me quedo con el de atrás, ¿está bien? Te dejo que avances. Pero solo soy un niño. No puede ser. ¿Por qué siempre juegas rudo? No es justo. No es así. ¡Tú me pegaste! Huele delicioso, ¿verdad, tío? Así es, huele delicioso. La ensalada está lista. Señorita Nazmiye. ¿Y esto? Ensalada de queso cottage. Lo encontré en el refrigerador y así que lo preparé. Quería ensalada rúcula. No me agrada que haga cambios al menú, por favor. Pensé que le gustaría. ¿Y por qué? Porque... Yo la quería. Así se la pedí. ¿Tú la pediste? ¿Ensalada de queso cottage? Nazmi la preparó para mí, tío. Si tú la querías, está bien. Entonces, buen provecho. Oye, ¿vas a cenar con nosotros? Eh, no, querido. Limpiaré la cocina y me iré. Por favor, quédate con nosotros. Sí, por favor, siéntate. De acuerdo. Iré por un plato y regreso. No creas que me engañas. Sé que no te gusta el queso cottage. Sí, el queso cottage. O de otros. Todos los quesos. Ya estoy grande. Puedo comer de todo, tío. Estoy seguro que es la primera vez que lo pruebas. No nací ayer. Mira tu cara. Tampoco a ti te gusta. Señorita Nazli, ¿extrañas a tu mamá? Mucho. Ellos también me extrañan. Pero aquí está mi escuela, Bulut. Por eso estamos separados. Tío, ¿sabías que la señorita Nazli toma clases de cocina? Pero ya cocina delicioso. No tendría que ir a la escuela. Muchas gracias, Bulut. Pero tengo que seguir aprendiendo para poder cumplir mis sueños. Ser un profesional toma tiempo. Buen provecho. Tengo que limpiar la cocina y después me iré a casa. ¿Por qué no te quedas más tiempo con nosotros? Tal vez tenga cosas que hacer, Bulut, en otra ocasión. ¿Estás ocupada? No lo creo. Solo un poco, pero... ¿Escuchaste? No tiene nada que hacer. Vamos, quédate más tiempo. ¿Vemos una película? Claro, si tú quieres. Elegiré la película con Nazli. Y la pondremos en el cine. ¿Sala de cine? ¿En serio? ¿Qué estás esperando? Como sea, ve por ellos. ¿Qué sucede, Bulut? Iré al baño. Puedo ir solo. Ya estoy grande. No soy un bebé. Tienes razón. No molestes a Nazli mientras no esté. Es muy tierno. Su mamá tiene suerte. Es muy maduro para su edad. Estoy segura que sabe más cosas que yo. De niño era igual. Se parece a mí. No es fácil imaginarlo de niño, señor Ferit. Mi mamá dice lo mismo. Es difícil para ella recordar cuando era pequeño. Yo fui una niña normal. Siempre me subía a los árboles. Tenía las rodillas raspadas. ¿Y cómo te interesaste por la cocina? Mi mamá. Ella cocina delicioso. Para mí era un placer verla cocinar. Siempre dejaba que la ayudara. Era como si jugáramos. Después, cocinaba yo como un pasatiempo. Pero elegirlo como una profesión requiere más. Yo no lo creo así. Digo, si uno elige algo que le gusta como profesión, se vuelve bastante gratificante. Al menos así lo siento. Además, gano dinero. ¿Qué más puedo pedir? Creo que son totalmente diferentes. Oye, Nazli, ¿podemos jugar en las cajas? Querido, ya llevo mucho tiempo aquí. Tengo que ir a limpiar la cocina para irme. Buenas noches. Tariq, no tarda en llegar. Antes de llevar a Bulut, puedo llevarte a tu casa. No es necesario. Muchas gracias. Nos vemos, Bulut. Nos vemos, Nazli. Vamos, ve por tus cosas. Corre, corre. De acuerdo. Pequeño monstruo. No, escapa. No, escapa. ¿Socio? Escuché que la comida en tu casa está mejor que un restaurante de cinco estrellas, ¿eh? Los niños no dicen la verdad Le dio ensalada de queso cottage, se la dio a mi hijo ¡Felicidades, amigo! Además, a Bulut le agradó demasiado Socio, estoy ocupado, lo juro Mañana llevo a Nakatani, tenemos mucho trabajo pendiente Ese hombre te aprecia ¿Y no te diste cuenta? Muchas empresas están tras él haciendo propuestas ¿Y qué es lo que él hace? Nos elige a nosotros Porque trabajamos bien, tienen ganancias y no presentamos ningún riesgo Somos su mejor opción, es por eso Sí, lo sé No tenemos ningún problema con nuestra sociedad para Nakatani Tu problema es familiar con tus empleados y en la casa Aunque me alegra que al final encontrarás a alguien que dure más tiempo Si ella trabaja bien, no tendremos ningún problema Mi sobrino se divirtió con ella, pero si descuida su trabajo, las cosas cambiarán Es un trabajo difícil Todos lo sabemos Escúchame La comida es buena La comida es buena La comida es buena, mi amigo Lo juro, encontraré esa grabación para ti No sé cómo, pero lo haré Eso me haría feliz Caballeros, esta noche iré a Blend Out ¿Alguien quiere ir conmigo? Espera un momento, Blend Out ¿Blend Out? ¿En dónde está? Cada día abren un nuevo bar, ¿no? Es un lugar donde las mujeres van a cazar hombres con dinero ¿Por qué vas a ese lugar? Yo soy el que tiene dinero, Ferit Quiero que estén atrás de mí No, estoy bromeando Dos inversionistas de Ankara quieren que nos reunamos En mi opinión, un inversionista que elige ese lugar no nos conviene De hecho, yo quiero conocer el lugar, Ferit Iré y me quedaré unos minutos Les dejo la cuenta y me iré ¿Sí? ¿Diga? Muy bien, señora Iqbal, gracias ¿Dónde nos vemos? ¿A dónde iremos? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Por qué desperdicia tanta comida? No debería hacer estas cosas Es terrible desperdiciar la comida Señorita Nazmigui ¿Qué? Señor Ferit ¿Qué está haciendo aquí? Esta es mi casa Sí Pero no sabía que estaría en casa ahora No estoy obligado a informarle a nadie cuando me quedo en mi casa Claro, no lo hace Arrojó esto a la basura Mi mamá dice que la comida es sagrada Por lo tanto, no se puede desperdiciar Si no come, dígalo, será para las aves No me importa lo que haga, pero no los alimente en mi jardín Ningún ave viene a su jardín, de todos modos Y, por cierto Hoy trabajaré en casa Me iré en la tarde Y no comeré aquí esta noche, así que no tienes que cocinar Bien, entonces solo limpiaré la casa No quiero a nadie cerca mientras trabajo en mi casa Haga lo que necesite mañana Así que ya puede retirarse Puedes retirarte Muchas gracias ¿Por qué no dijo eso antes? Vine por nada hoy ¿Cuándo firmamos el contrato con el señor Nakatani? El próximo mes ¿Nos invitó a la organización de la Sociedad de Amistad Japonesa hoy? Sí, es el patrocinador Bien, entonces creo que lo acompañaremos esta noche No tenía muchas ganas de ir, pero me invitó en persona Con tu ayuda incluso aprendió español Claro que quiere que vayas ¿Y cómo te fue anoche? Tienen dinero Invierten mucho Son hombres serios Pero el lugar era horrible Hay muchas mujeres jóvenes alrededor que quieren encontrar hombres ricos como pareja No te aconsejo que vayas ahí Qué suerte que tengo un amigo que me impide ir a lugares horribles Pero ambos debemos asistir a la organización esta noche Así que ve y prepárate Sí Qué gran organización, señor Nakatani En verdad la aprecia mucho Es todo gracias a los organizadores Señor Ferid, señor Engin Muchas gracias por venir esta noche Agradecemos su invitación, señor Nakatani Mi español es tan malo que me disculpo Su español es mejor que mi japonés, descuide Bienvenida, señorita ¿Desea algo de beber? ¿Algo sin alcohol? Tenemos jugos también, ¿desea uno? Muchas gracias Para servirle ¿Y usted qué hace aquí? Lo siento, señor Ferid Pero no le pido permiso a mi jefe para salir cuando estoy libre Pregunto por curiosidad ¿Le gusta la cultura japonesa? Claro que sí De hecho, estoy interesada en muchas cosas Espero que no piense que mi vida está limitada Solo porque trabajo en su cocina Buenas noches, señorita Buenas noches, señor Ferid Ay, no todos los lugares le pertenecen No siempre es así Señor Nakatani Konichiwa Señora Ella es mi esposa, Demet El señor Nakatani Konichiwa Konichiwa Señor Nakatani, gracias por estas organizaciones Si no será así, no lo veríamos Cada vez que nos visita su socio comercial, el señor Ferid Disfruta mucho de ser su anfitrión Sentimos... Rápido, Hakan, di lo que quieras Ferid Aslan Es un hombre joven Talentoso Y muy exitoso Ah Y es muy bueno con su trabajo Pero debe apreciar nuestro éxito En proyectos de la marina Ferid está arrastrando a su empresa a una aventura Que espero que tenga éxito Hakan ¿Cuánto tiempo seguirás con este aburrido monólogo? Señor Nakatani Me gustaría decirle Que eligió a los socios equivocados para sus inversiones en Turquía Hay que valorar otras opciones también Somos socios comerciales del señor Ferid desde hace años Esto no comenzó con un parloteo y no terminará con ninguno En lo absoluto Agradezco su consejo Gracias por venir ¿Por qué no lo dices a tu hermana y después van a la ira? Se lo agradezco Se prepararon los mejores Señor Buenas noches Hasta luego Oiga Tenga más cuidado Señorita ¿Cómo puede ser tan descuidada? ¿Tiene alguna idea de quién es ese hombre? Lo lamento Fue un accidente, señor Señorita Su disculpa no ayuda en absoluto Causó un verdadero desastre El señor Nakatani El señor Nakatani es mi invitado Y la señorita me acompaña esta noche Lo siento, señor Ferid En serio, lo siento Tenga una gran noche Muchas gracias No sabía que yo también era su invitada ¿Qué debo hacer para disculparme? No tienes que hacer nada Por favor, no causes problemas hasta el final de la fiesta Si quieres, te puedo enviar a casa con mi chofer No es... Digo, vine sola y puedo volver sola Está bien, como quieras Si es posible, no bebas más Pero yo... Nos vemos, señorita Nazmiye Mira eso Señorita ¿Desea algo más de beber? ¿Cuáles tienen alcohol? Espere Bien Puede irse Oye, Ferid ¿Esa chica quién es? La señorita Nazmiye Es mi cocinera ¿Es tu cocinera? ¿Qué te sucede? No es nada Engin ¿Qué? Ese club Al que fui el otro día El lugar donde las chicas salen a cazar hombres ricos Ella estaba ahí Llevaba un vestido sexy Y estaba con unos hombres Cuídese mucho Hasta luego Hablas japonés Muy bien, de hecho Le agradezco Pero no soy buena Aunque estoy muy interesada en su cultura Y estoy tomando clases Muy bien Acompáñenos, señorita ¿Estás seguro? Sí, claro Nonakani Suegiga Imoso Muy bien Qué divertido ¿Les gustó? Sí Ah, el señor Ferid ya llegó Les estaba contando a los señores La historia de los ricos conejitos hechos de mochigón Ya veo Fue porque mi esposa no habla ningún otro idioma Excepto el japonés Se aburrió Fue muy amable usted Al traer a la señorita Nazmi aquí Me alegra que la señora Nakatani esté feliz Claro que iremos La señora Nakatani nos invita a Japón En la temporada de Sakura A usted y yo por separado Es realmente muy agradable haber conocido A una jovencita Que le interesa a nuestra cultura ¿Qué dijo? Ella dijo que soy muy inteligente ¿Y? Y fue todo Mi esposa pregunta ¿Qué cuándo le propondrá Usted joven matrimonio A esta hermosa señorita? ¿Qué cuándo le propondrá ¿Qué cuándo le propondrá Ay, sí Pregunta si bailaría usted Con la adorable joven Si no bailamos La señora Nakatani se decepcionará No queremos decepcionar nunca A la señora Nakatani, ¿cierto? Estoy sorprendido El alcohol no te afecta Pero claro, estás acostumbrada No me sorprende ¿Acostumbrada? No estoy acostumbrada a beber Hoy bebí mucho porque me estresé Y después de ese accidente ¿Siempre sueles hablar tanto? No Solo cuando me obligan a dar explicaciones Demet, querida Esa chica con la que Ferid Está bailando ¿Quién es ella? ¿Será su novia? No la conozco Demet, querida ¿Qué voy a saber, Hakan? Y también ese asunto No nos incumbe Estoy muy agotada Llama al conductor Quiero ir a casa Sigue bailando, Ferid Aslan Sigue Será tu último baile Señor Mehmed, nos vemos Nos vemos Qué rico hueles Es jazmín Señor Nakatani ¿Nos retiramos? A mi esposa y a Vi Nos gustaría tomar un café con usted En su jardín Qué buena idea, señor Nakatani Su jardín tiene una excelente vista Anátame Soy Yukara Maisione La señorita Nazli También puede ir, ¿verdad? Está bien, claro Sería un placer Él no quería que trabajara hoy Lo ven, todo está desordenado No Creo que Está obsesionado Con el orden Al parecer Todo tiene que estar en su... Señor Nakatani Muchas gracias por esperar ¿Le gustaría tomar sake antes del café? Me encantaría ¿Tiene tazas para eso? Por supuesto, sí ¿Quieres ayudarme? Aquí tienes Oh, son tan lindas Nunca las había visto antes Por supuesto Porque no busco en los armarios ¡Kanpai! Mi esposa desea compartir más tiempo Con la señorita Nazli La próxima vez Por supuesto ¿Por qué no? Claro que sí Vine a preparar café Es demasiado tarde Debemos irnos Tomaremos café la próxima Como usted guste No hay problema Será la próxima vez El chofer los espera Los llevará a su hotel Muchas gracias No hay de qué Por favor, regresen Así será Señor Nakatani Que descansen Le agradezco por todo Señor Ferit Cuídense mucho Gracias Visítenos Nos vemos en Japón Por supuesto Que descansen Voy por mi bolso Y ya me voy La historia de la serpiente Que murió después de beber sake Fue buena Fue para decir Si beber sake Te mueres Eso es una total exageración La historia nos dice Que no nos dejemos Manipular demasiado Por las emociones Como el señor Ferit Aslan Todo debe ser Muy sensato Y elegante Ordenado Y muy, muy, muy Aburrido Por supuesto ¿Y tú? ¿Tu emoción ¿Tu emoción Te guía O actúas Razonablemente? Claro que soy Razonable Por ejemplo Soy estudiante Pero trabajo Y mientras hago Todo eso Yo también Puedo salir Y disfrutar De la gran vida Como todo el mundo Sabe que creo Ahora mismo Señor Ferit Creo que me Malinterpreta Por supuesto que no Está claro Que eres inteligente Es una noche Muy bella Sí, estoy de acuerdo El clima es bueno ¿Es aroma a jazmín? Yo Debo irme A casa ¿Segura? Quédate esta noche ¿Ah? ¿Pero por qué te extrañas? Lo has estado esperando Por mucho tiempo Por fin estamos juntos ¿Qué dice? Vamos a aclarar esto Primero entraste Como cocinera Y luego te acercaste Para darte a conocer En las fiestas Y finalmente Llegaste a mi casa Lo lograste Sucedió como querías Entremos, ¿quieres? Debe haberse ido Se va temprano A la oficina Sí Hay que enviar Los archivos A los abogados Está aquí En casa De acuerdo Tranquilízate, ¿sí? Acércate a él Y compórtate normal Ahora tú Con naturalidad No puedo hacer Algo como eso No lo haré No puedo No Bajaré En cuanto él se vaya No Acércate a él Para que podamos saber Qué pasó anoche Tienes razón Yo lo haré Sí Pero Intenta ser educada Y elegante Entendido Bien, acércate a él Y sonríe Compórtate como si nada Hubiera pasado anoche ¿Está bien? Y tampoco Seas agresiva ¿No ser agresiva? ¿Sonreír? Ahí está Fue una noche agradable Primero me sentí perturbado Pero creo que fue bueno Encontrarme a Nazli Fue mucho mejor De lo que imaginaba Te cuento con detalle Después Papos Le digo a su amigo Lo que pasó anoche Dijo que después Le dirá todo Por supuesto Los hombres también Comparten sus experiencias Con sus amigos No solo las mujeres Lo hacemos Debo recordar urgentemente Lo que pasó anoche Lo que haya pasado anoche Ya ocurrió No te preocupes Bien, escucha Vas a Acercarte a él ¿Bien? Inclina tu espalda Hacia la puerta Pretende como si aún Tuviera sueño Luego bosteza Pero muy suave No abras demasiado la boca Entonces dile buenos días Debes comportarte Con mucha confianza En ti misma Si dice o pregunta algo Sobre lo que pasó anoche Intenta manejar la situación Solo di Que fue agradable Y ya ¿En serio estás loca? No puedo hacer Lo que me acabas de decir De verdad no puedo Inténtalo amiga Por favor No seas ruda con él Mantente relajada Debo colgar Pero llamaré luego Vamos ¡Suscríbete al canal! Buenos días Buenos días Nazli ¿Recuerdas lo que ocurrió anoche ¿Verdad? Tú y yo Nosotros estábamos No me avergüences No Nazli No hay de qué avergonzarse No sé cómo Ni cuándo aprendiste Todas esas cosas Pero Conmigo y con el señor Nakatani ¿Con el señor Nakatani también? ¿Cuánto? Nazli ¿A qué te refieres? No te entiendo Tampoco te entiendo Estabas hablando Estabas hablando con tu amigo Por teléfono Y luego dijiste Nazli Espera un segundo No hicimos nada malo No hicimos nada Pero me llevaste en tus brazos Sí, te llevé al dormitorio Y yo tuve que dormir En la sala principal ¿Recuerdas por qué lo hice? ¿Por qué? Mi estómago Estaba en el suelo ¿Pero por qué? ¿Por qué? Me sentía mal Y entonces me enfermé Nosotros discutimos Vamos a aclarar esto Primero entraste como cocinera Y luego te acercaste Para darte a conocer En las fiestas Y finalmente llegaste a mi casa Lo lograste Sucedió como querías Entremos, ¿quieres? ¿Acaso esperabas Que te propusiera matrimonio? ¿A quién se cree Que es usted? ¿Cree que soy miserable? Llamaré a mi familia Para que vengan aquí Y entonces verá Quien soy Mi estómago Insensato Prepotente ¿Quién rayos es usted Para decirme esas cosas? Ferit Aslan Pero claro ¿Y qué hay de ti, Nazli? Quizá pensaste Que podríamos tener Una aventura Después de lo de anoche Me disculpo Si te hice creer eso Pero no soy El marido rico Que estás buscando ¿Qué dijo? ¿Yo buscando Un marido rico? Yo no soy Esa clase de mujer ¿Qué quiere decir? Si quieres Puedes seguir trabajando Aquí como cocinera Vendrías en el día Y te pagaría Pero no nos veríamos No Puedo Creerlo Usted Es un descortés Un sinvergüenza Y despiadado Usted No tiene nada De bondad En su corazón Es un malvado Es un... Puedes retirarte Puede despedirme Pero no será necesario Porque renuncio No me quedaré Ni un segundo más Mañana nuestro equipo Se reunirá Con el del señor Nakatani Para el proyecto De todos modos El señor Engin Le explicó todo A señor Nakatani Señora Iqbal Busque una nueva cocinera ¿Y la señorita Nazmiye? La señorita Nazmiye No trabaja más Para nosotros Puede pagarle Y enviarla a otro lugar Muy bien Entonces también Tengo que buscar a alguien Para la limpieza Nakatani y su esposa Vinieron a tomar un café anoche La casa está muy desordenada Envíe por favor A alguien que la ordene El dormitorio La cocina El jardín Todo Ya sabe cómo soy Quiero encontrar Cada cosa en su lugar Bien Puedo encargarme De la limpieza Pero no creo conseguir De inmediato Una cocinera nueva Qué casualidad Vas a una reunión Y te cruzas con tu jefe Le derramas tu trago Al socio de negocios De tu jefe Qué vergüenza En serio Eso Qué escándalo Así que la cocinera De Ferit Es muy torpe Al salir de la cocina Nakatani fue a tomar Un café contigo De nuevo Sí, así es Entonces ¿Hablaron sobre el proyecto? No, no lo hicimos Su esposa Solo hablaba japonés Debió haberse aburrido mucho De ¿Qué están hablando todos? La señorita Nazmiye También ayudó Ella Estuvo con la señora Nakatani ¿Nasli, la cocinera? ¿Ella fue a tu casa anoche? Estuvo hablando con la señora Nakatani Y se disculpó Hablaron agradablemente Se llevaron muy bien Nakatani la invitó a mi casa Uh, ¿Nasli habla japonés? ¿Quién lo diría? Parece que Bulut la amará aún más Sabes que está enamorado de ella Entonces podemos llevarla a cenar Bien, debo conocer Al primer amor de nuestro Bulut La señorita Nazmiye renunció ¿Qué, qué? ¿Por qué? Tal vez no pudo obtener Lo que esperaba Me refiero A cosas del trabajo Pues es su decisión Ella decide dónde trabajar Así es Sí, fue suficiente Ahora concentrémonos En nuestro trabajo El caso de Hakann Está a nuestro alrededor de nuevo También ofertará por el proyecto Estoy seguro Es esto ¿Alguien ha visto a Dennis? ¿Te llamó? Ay, Dennis Lo vi en la fiesta Pero se fue rápido Y no lo he vuelto a ver Así es, mi hermano Quisiera que estuviera siempre ahí Pero nunca tiene tiempo Para venir a firmar los documentos Una vez al año Ferit, deberías llamarlo Si yo lo hago, no contesta Siempre está ocupado Con su música en casa Anda, llámalo Está bien, yo me encargo Salúdalo de mi parte Llamando a Dennis Nunca lo veo Llamada de Ferit ¿Hola? ¿Ferit? ¿Cómo estás, hermano? Estoy bien, Dennis Aquí estamos tu hermano Su esposa Zeynep y yo ¿Tú cómo estás? Bien Me siento muy bien Me alegro Oye, ¿cenamos esta noche? Digo, para hablar Hoy no puedo Tengo otros planes Conocí a una chica Y voy a salir con ella Es decir, eso espero Ella aún no sabe que me interesa ¿Ah, sí? ¿Y quién es? No lo sé bien Acabamos de conocernos Pero me gusta mucho Y creo que puedo enamorarme Ya se enamoró ¿De nuevo? ¿Y Alia? ¿Qué pasó? Su romance con ella Es como el tipo de cambio Sube y baja ¿No es verdad? Todos están felices Por ti, Dennis Sí, claro Se están burlando de mí Ya lo sé Pero esto es muy diferente Ella Ella tiene una forma De ser muy especial Es alegre Pero al mismo tiempo Ella es Muy seria Estoy seguro Que me enamoraré de ella No puedo creerlo Usted Es un descortés Un sinvergüenza Y un despiasado Señora Iqbal ¿Me da el número telefónico De la señorita Nazli? Claro Se lo enviaré ahora mismo Muchas gracias Número telefónico Señorita Nazli Amiga, es tarde Ya me voy Está bien, nena Ah, mensaje ¿De quién? No dice el nombre Voy a ver Señorita Nazli Me disculpo por la de anoche Creo que crucé un poco la línea Ferit Aslan Déjame ver ¿Puedes creerlo? Que cruzó un poco la línea Ese hombre es tan egoísta Hasta para pedir disculpas No importan sus disculpas Mokusai ¿Qué escribiste? Mokusai ¿Eso qué significa? Nuevo mensaje Mokusai ¿Debes ir japonés? ¿Debes ir japonés? Púdrase Mbean ¿Debes ir japonés? «Debes ir japonés?» ¡Gracias! Señor Ferit, no he podido encontrar a un buen cocinero Han venido muchos candidatos, pero ninguno cumple los requisitos Está bien, puedo esperar un par de días, pero intenta conseguirlo Muy bien Si planeas salir a cenar, acompáñanos esta noche Yo sé que te gusta la comida del restaurante al que iremos Nos reuniremos todos Sí, así puedo ver a Bulut De acuerdo Por cierto, también invitaré a Nazli Bulut no ha dejado de insistir Además, quiero conocerla y agradecerle por todo ¿Agradecerle qué? Se le pagó muy bien por su servicio Si surge más trabajo, tal vez no pueda ir Est legitimate Sufes más fábricas Bien, Ferit Mi piadoso y apuesto amigo Dime, ¿qué sucede? Habla ¿Qué? ¿A qué te refieres? Estás escondiendo algo sobre esa chica, Nasli Cuéntame Estoy muy ocupado, Engin Busca a otra persona con quien entretenerte Ferit Somos amigos desde hace mucho tiempo Sabes a qué chica besé por primera vez Y yo también te conozco muy bien Hay algo especial en Nasli Puedo darme cuenta ¿Qué es? Vaya, has vivido muchas cosas en diez días Ya tienen un pasado juntos Solo ha cocinado para mí, Engin No exageres Hasta pasaron una noche juntos Tú, Nasli y Bulut Eso solamente fue para hacer feliz a Bulut Muchas cocineras han llegado y se han ido de tu casa Ninguna te había interesado Además, adorabas los platillos de Nasli Solo eran buenos, no los adoraba Ferit Bueno, como te dije, te entiendo Pero si solo está buscando a un marido rico ¿Por qué trabajaría como cocinera? No lo sé, Engin Quizá cometí un error Pero tal vez ella estaba jugando conmigo No lo sé Realmente no estoy muy seguro Llamada de Zeynep Sí, Zeynep Ferit, te estamos esperando ¿Dónde estás? Ya iba en camino para allá Pero tengo que regresar Creo que no podré llegar con ustedes al restaurante Ah, entiendo Entonces, llegarás en diez minutos Bulut se pondrá feliz Bulut Tu tío ya viene Ay, se puso muy contento Muy bien Entonces, te esperamos para ordenar No tardes Nos vemos Adiós Vaya, desearía haber visto la cara del señor Nakatani en ese momento Oh, más bien deberían haber visto mi cara Cuando derramé la bebida sobre su vestido No sabía qué hacer y empecé a rezar Estaba muy avergonzada Ferit no cuenta las cosas como tú Parece que fue muy divertido Me habría gustado estar ahí también ¿Sí? No creo que lo hubieran disfrutado Al contar la historia suena divertido Pero en ese momento me quería morir Aún así me habría gustado verlo ¿Por qué dices eso, Natalie? Sí, fue muy divertido ¿Mi tío no se rió? No puedo decir que le pareció gracioso, ¿sabes? Él estaba un poco lejos en ese momento Pero cuando se acercó su mirada era de rabia Tal vez se rió después Pero cuando ocurrió tu tío Debe haber mirado a Natalie como si quisiera matarla Creo que lo habría intentado Si no hubiera habido tantos testigos Hasta ahora no he cometido ningún crimen Hola Buenas noches, Ferit Siempre he respetado las leyes Pero parece que la señorita Natalie es algo diferente Pues nunca les hago propuestas extrañas A personas indefensas Especialmente si están ebrios Pero se podría hacer con adultos sobrios No, esa es Una característica de los hombres de negocios De sangre fría como usted ¿Bulut? ¿Pronunciaste estas palabras como si dijeras asesino a sangre fría? Así es, creo que no son tan diferentes entre ellos Ambos hacen un análisis meticuloso Y calculan cada movimiento Para luego realizarlo a la perfección Yo creo que cualquiera puede convertirse en asesino Si se le provoca lo suficiente Tío, ¿por qué hiciste que me tapara los oídos? ¿Ustedes estaban hablando de zombies? No, cariño Sabes que está prohibido hablar de esos temas en la mesa Los zombies no existen, hijo Escucha, Ferit Natalie no te conoce bien No sabe que estás bromeando, ¿cierto? Cada broma lleva algo de verdad, señora Zeynep Así que Creo que es mejor que el señor Ferit y yo mantengamos distancia Eh, Bulut y yo sabemos muy bien que mi hermano Ferit Es una persona muy bondadosa ¿Verdad, cariño? Sí Eh, mi tío es como un buen pan de dulce O como un pastel Nazli, ¿por qué renunciaste? ¿Acaso mi tío se enojó contigo porque ocasionamos un lío? No, claro que no, no fue eso Bulu tiene razón, Nazli ¿Por qué te fuiste? No lo entiendo ¿Querías hacerlo? O Ferit te echó Por favor, dime Estamos acostumbrados a escuchar los problemas de ese tipo con los cocineros No nos sorprenderemos Yo quise Al parecer hubo algunas cosas que le molestaron al señor Ferit Y yo no podía tomar mis cursos de verano en la escuela Era lo mejor para los dos Mamá, no tengo nada de sueño ¿Podemos ir a casa de mi tío, por favor? Bulu, cariño, ya es tarde, nos iremos a casa Papá, papá, llévame, por favor, por favor ¡Vamos! ¡Hijos! Por favor, siempre toca música para nosotros No me digas que quieres tocar la batería de tu tío de nuevo Tal vez podemos beber el café en su casa Aún es temprano Yo te voy a ir Bueno, debo irme Nada de objeciones Iremos todos No, no puedo Me voy Pero tío Tenemos que ir todos juntos Tío, yo me voy contigo Bueno, Nazly y yo iremos en tu auto Sí, está bien Vámonos Nazly, sube al auto Nosotros lo seguiremos Nazly, tú debes sentarte enfrente, ¿de acuerdo? Está bien, cariño Sube, vamos Nazly, ¿sabías que la casa de mi tío es muy bonita? Es muy grande Él es muy divertido y tiene un tambor enorme Decían que era más grande que yo cuando era pequeño Pero ahora que yo soy más grande Veo el tambor muy pequeño Mi tío siempre ha tocado canciones muy bonitas para mí Y nunca las olvido Bulut, me doy cuenta que lo quieres mucho Sí, es verdad Quiero mucho a mis tíos A los dos por igual ¿Verdad, tío? Pequeño monstruo Me halagas para que no me sienta mal Tío, por favor No es necesario que lo haga Tío, ella es Nazly ¿Qué haces aquí? Qué linda sorpresa ¿Tú eres su tío? Espera, para mí también es una sorpresa Tío, ¿ya conocías a Nazly? Claro que sí, Bulut Es mi compañera de baile ¿Y sabías que prepara las galletas más deliciosas? Eso no lo sabía Pero sé que le encanta la comida callejera Tu tío es un experto en bailes latinos Y sabe limpiar muy bien ¿Ustedes ya se conocían? Por favor, entren a la casa Hablaremos adentro Vaya, qué pequeño es el mundo Así es, qué casualidad Yo trabajaba Muchas gracias Era la cocinera del señor Ferit Pero fui a un evento para ganar algo de dinero extra Y después me enteré que lo había organizado su compañía Ah, ¿eres cocinera? Sí, me descubriste Me gradué de la escuela de gastronomía Y estudio la maestría Muy bien Anoche intenté adivinar cuál es la ocupación de Nazly Pero no lo descubrí Así que, trabajas con Ferit Ah, entonces se acaban de conocer Sí, nos conocimos en un evento Y yo no lo sabía Aunque somos familia Es increíble Espera un segundo Entonces, ¿no has probado los fantásticos platillos de Nazly? Es la mejor Nadie cocina como ella Ni siquiera mamá Hijo Bulut Ya verás cuando lleguemos a casa Solo sabía que tratas y hablas muy bien con los perros Y que eres buena bailarina Entonces, ¿por qué ya no trabajas para Ferit? ¿No conoces a Ferit? Al menos Nazly pudo resistir 15 días Pero finalmente se fue Por eso la invitamos esta noche Queríamos conocerla Y agradecerle por lo que hizo Eres una gran cocinera Bailas muy bien Y hablas con los perros ¿Tienes más talentos escondidos? Dinos Eso solo es lo que descubrimos de ella en 15 días Bueno, son cosas muy sencillas No se puede comparar con lo que tú haces Cantar frente a una audiencia ¿Qué valor tienes? Lo bueno es que yo solo torturo A mi compañera de apartamento Y a mi hermana cuando canto No es para tanto Además, no estoy muy segura de cantar bien Escuchen Alia empezará a cantar en el lugar de Tanju ¿En serio? ¡Qué bien! ¡Felicidades! Empezará mañana Iremos a apoyarla Nazly ¿Quieres ir? No sé No creo que pueda ¿Por qué no? Debes ir a apoyarme Y puedes llevar a tu amiga y a tu hermana De acuerdo Les iré Creo que les gustará ir ¿Ferit? ¿Tú irás también? ¿Verdad? Estoy muy ocupado Pero puedo ir a visitarte otra noche Eso es una pena Me encantaría que fueras ¿Imaginas que escribirían las revistas? El famoso hombre de negocios Feritaslan Fue a escuchar a Alia Mañana haremos una oferta Para un nuevo proyecto Si lo conseguimos Celebramos Está bien Mañana quiero verlos A todos ahí Entonces tú lo celebrarás Con Alia Pero nosotros no podremos Porque nos iremos de viaje Porque ya lo tengo Todo planeado Oye Necesitamos unas vacaciones ¿No es verdad, cariño? ¿Estás seguro de que conseguiremos el proyecto? Por supuesto Estoy ansioso por ver la cara de Hakan ¿No es así, socio? Sueño Déjame ayudarte No, no es necesario Lo dejaré aquí Y limpiaré mañana Nosly Te ves muy bien Muchas gracias Por cierto Yo hablé con los músicos Tocan de vez en cuando en ese lugar Y me llamarán cuando vuelvan a presentarse Podemos ir de nuevo Dennis Aún no estoy lista para ir a bailar No, yo creo que tienes talento Estás equivocado Claro que no Debo irme ¿Por qué tienes tanta prisa? Buenas noches ¿Y ahora qué le sucede? Bueno Nosotros también nos vamos Sí, es muy tarde Creo que debemos irnos Vámonos Amén Vamos Excelente. Estamos todos de acuerdo en la oferta, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a conseguirlo. Estamos listos. Ferit, por favor, controla a Demir. Que no suba la cantidad para ganarle a Hakan. ¿Qué dices, cariño? No te preocupes. No me interesa lo que haga ese hombre. Zeynep tiene razón, Demir. Olvídalo. Si puede pagar, más que se quede con el proyecto. Está bien. Iremos juntos de todas formas. Estoy muy ansioso por ver la cara que pone después de que pierda. La subasta de oferta sellada ya terminó. Hay cuatro compañías disponibles para una licitación abierta. Todos presentaron propuestas. Felicidades a todos y bienvenidos a la sesión. Si todos están listos, comencemos. El precio de apertura es de 300 millones. Escuchemos la oferta de Pusula Holding. Adelante. 540 millones. DH Holding. 330 millones. Redwater Holding. 340 millones. Artex Holding. 345 millones. Subtítulos. No. Si. Trieste. Es. ancestors. Sundar. Esc Emba. transer. Artex. Artex. brom. Su. はいantas. Aux. Cuatro. Es. Budapur. aligned. Social es. Hay productas. Hay competes. 550 es nuestro límite, no más 535 millones Puzula Holding 540 millones 545 millones Puzula Holding 550 millones No podemos ofrecer más, retírese 555 millones Puzula 560 565 millones Señor Hakan, debo advertirle, es nuestro límite No seremos capaces de pagarlo Créame, debe detenerse 570 millones Señoría, 575 millones Seiscientos millones Amor, ya fue suficiente Nuestra compañía se retira de la oferta No lograste Gracias, Demir Felicidades, hermano Hakan ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué hiciste eso? Cálmate ¿Qué querías, que le dejara el camino libre? También debo felicitarlo ¿Pero crees que podrán tener ganancias en este caso? Vaya, sigues aquí, Hakan ¿Querías felicitarnos? Yo no festejaría tan rápido si fuera ustedes, Engin Su oferta fue demasiado alta No podrán terminar el proyecto Suplicarán mi ayuda al final Oye, Demet Tú eres inteligente ¿Por qué dejas que tu esposo diga tantas tonterías? ¿Piensas que son tonterías? Fuimos la primera empresa que aplicó para ofertar Ustedes llegaron después Siempre en nuestra contra Solo saben arrastrarse como serpientes Eso es una tontería, señora Demet De nuestra perspectiva, de la situación No somos nosotros la serpiente en este lugar Cuidado Porque es mi esposa con quien estás hablando Engin, ya fue suficiente No lo vuelvas personal contra ella ¿Saben cuál es el problema, señores? Siempre creen que son los honestos Los buenos en una novela inventada Pero ninguno de ustedes es santo Estoy segura Vámonos ya Vamos No saben con quién se meten Ignóralos, vamos Está bastante enfermo en el hospital Ella tuvo que irse de inmediato para allá Hola Dijiste que vendrías y ganabas el proyecto Pero no creí que fuera en serio Sí, te lo prometí Soy Engin Nazli, mucho gusto He escuchado mucho de ti, de hecho ¿En serio? ¿Qué bien? Conozco a Engin desde hace años Ella es Asuman La hermana de Nazli Encantada Un gusto No bebas tan rápido No te hace bien Claro De hecho Lo recuerdo bien Bienvenido ¡Gracias! ¡Gracias! Bu gece son biraz sonra bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi uğrayacağım yollara. Kim bilir kaç kere ıslanacak yüzüm elimi tut düşman olma ne olur parça parça olması içimiz. Mutlu ol, iyi bak kendine ne olur gözüm arkada kalmasın uzun uzun seneler var önünde gün gelip sevgilim acıya alışırsın. Alışırsın alışırsın. Mutlu ol, iyi bak kendine ne olur gözüm arkada kalmasın uzun uzun seneler var önünde gün gelip sevgilim acıya alışırsın. Alışırsın alışırsın. Bu gece son biraz sonra bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi uğrayacağım yollara. Kim bilir kaç kere ıslanacak kim bilir kaç kere ıslanacak. Alışırsın alışırsın. 8-6. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué pasó? Una hora después de la reunión hubo un accidente La señora Lehmann está en cirugía, estable Bulut también está bien, afortunadamente ¿Y? ¿Mi hermano y Zeynep dónde están? Tarik, habla, dilo ya El señor Demir y la señora Zeynep lamentablemente fallecieron ¿Qué? ¿Qué dijiste? Murieron al instante Del accidente en su auto No se pudo hacer nada Ya basta, Tarik Con eso no se juega No puede ser ¡Te mataré! ¡Eso no puede ser cierto! ¡Déjalo! ¡Dime que no lo hagas! ¡Dení! ¡No es su culpa! ¡Ya, detente! ¡Basta, Demir y déjalo! ¡Vuelvas a decir esa mentira! ¡Él no lo hizo! ¡Te voy a matar! ¡Me las pagarás, Tarik! ¡Tranquilo ya, Demir! ¡No puede ser cierto! ¡Déjalo! Ya, tranquilízate, por favor ¡Ya! ¡Suélteme! ¿Dónde está Bulut? Tenía puesto el cinturón de seguridad Estaba inconsciente cuando lo trajeron El médico vendrá pronto a darnos más detalles Está bien, no se encuentra grave Quedó entre los asientos Tiene heridas en las piernas Pero no habrá complicación ¿Qué heridas? No se preocupe Con fisioterapia Él se recuperará pronto Pero el trauma que vivió No será fácil de superar Debe descansar Solo una persona puede subir a verlo Con permiso Gracias, doctor No es posible Porque él No es justo ¡Denis! ¡Denis! ¡Adiós! ¡Denis! ¡Basta, Denis! ¡Calma! ¡No puede ser! ¡Denis! ¡Denis! Lo siento mucho Lamento su pérdida Mis condolencias Mis condolencias ¡Denis! Lo siento mucho Gracias Bulut, ¿cómo está? Bien Él trata de recuperarse Si necesitas algo, por favor No dudes en llamarme Gracias Mis condolencias Sí, gracias Lo siento mucho Gracias Está furioso con todos Con el tiempo pasará No es fácil para él asimilarlo Está gritando No está llorando Pero grita mucho Yo también lloro Pero no me sirve de nada Estoy completamente destrozado Imagina qué siente él Bulut perdió a sus dos padres Es un trauma enorme Y culpa al hospital Lo daré de alta hoy Es mejor que viva esto En su hogar Al lado de su familia Ah ¿Y cuál hogar, doctor? Dígame Los padres de mi sobrino murieron ¿Qué podrá hacer un niño solo en casa? Denis Puede quedarse conmigo Todo el tiempo que sea necesario Mamá lo cuidará después Sí, es lo mejor Me alegra que pensarás en eso Lo siento No se preocupe Es una tragedia sin igual Sus reacciones son naturales Y las de Bulu también lo son Pronta resignación Ferit, me duele la cabeza Me voy a casa Está bien, descuido Mamá y Bulut serán dados de alta hoy Los llevaré a casa Denis Tu padre nos pidió a mí Y a Demir cuidarte Desafortunadamente Tu hermano ya no está Pero yo estoy aquí Tú y Bulut Me tienen a mí Desde ahora No dejaré que nada Ni nadie los dañe No lo permitiré Me siento Muy débil Quiero Descansar Iré a casa Y estaré Pronto estaré bien, Ferit Debo ser fuerte Habitación 1332 Al fondo Muchas gracias De nada No quiero No quiero a nadie Déjame en paz Bulut La enfermera trajo tu medicamento, amor No quiero que me toques Bulut, querido Mira lo que hiciste No hay problema Voy a regresar más tarde Shhh Bulut, escucha Sé que no quieres medicamento Pero si no lo tomas No te dejarán ir Toma la medicina Y podemos irnos a casa Estoy bien Yo solo me iré de aquí Cuando estén dormidos Me voy a escapar De todos ustedes ¿A dónde vas a ir, corazón? No puedes escapar No me toques Aléjate de mí Basta, Bulut Por favor ¿Nasle? Hola, Bulut Vine a saber Cómo te sentías Estoy bien No quiero ver a nadie Me tienen aquí A la fuerza Quiero ir a mi casa Me obligan a tomar medicamento Yo no quiero estar aquí Bulut, por favor Señorita Nasmigui No es buen momento ¿Qué es eso? Galletas Con chispas de chocolate Son tus favoritas ¿Qué quieres, Oma? ¿Qué quieres, Oma? ¿Qué quieres, Oma? Lasley ¿Sabes que mi papá y mi mamá Están muertos? Ven conmigo, opuesto sobrino Bueno, hay que ver algo juntos Una almohada para tu espalda Espera Creo que así está mejor ¿Estás cómodo, Bulut? No alcanzo el control remoto Toma, aquí tienes De acuerdo, señor Itikbal Ferit ¿Puedes venir? Bulut, me llevaré tus cosas No me tardo Me llamó Itikbal La enfermera llegará mañana También se encargará De la fisioterapia Ferit Sé que no será sencillo Pero recuerda Que estoy contigo Lograremos superarlo Gracias Iré a saludar a Bulut Y después me iré Muy bien Señor Bulut Fue suficiente Por el día de hoy Bulut apagará la tele ¿No la estás mirando? Claro que sí Te dije que te leería Una historia Cuando se fuera a Engin Y tú estuviste de acuerdo No, ya no quiero Quisiera un helado No se puede Ya es hora de dormir Mañana te lo compro No, lo quiero ahora mismo Si no Quiero un dulce No tenemos nada en la casa Mañana iré a comprarlo ¿Te parece? Si Nazli estuviera aquí Habría preparado algo ¿Cuándo irá a venir? Oye, Bulut Nazli ya no vendrá Otra cocinera Y una joven Nos ayudarán Ellas prepararán Todo lo que quieras ¿De acuerdo? Así que vamos a dormir Ven aquí Con cuidado Mi pequeño monstruo Me estuvieron deliciosas Enloqueciste, Fatos No es mi novio Y nunca lo fue ¿Escuchaste? Se molestaría Se pondría celoso ¿Qué está haciendo aquí? Vení a pedirte Que regreses a trabajar ¿Crees que podrías hacerlo? Bulut te necesita mucho Por favor, acepta ¿Quiere que vuelva A trabajar para usted? Así es La verdad es que yo no ¿Bulut? ¿Bulut? Quiero bajar Deja que quiero bajar Despacio, con cuidado Con calma Por favor, déjame, tío Tú también Mira, Nazly Lo logré Bienvenido ¿Cómo estás? Muy bien Nazly, ¿aquí vives tú? Así es Es mi casa Mira Vivo con mi compañera Fatos Buen día Buen día, señorita Fatos Buen día, Bulut Eh, ¿quieres conocer la casa? ¿Te gustaría? Sí Pero primero quiero conocer La habitación de Nazly Está bien Espera aquí Traeré algo con ruedas Para darte el recorrido ¿Te parece? ¿Qué va a traer? Es sorpresa ¡Tarán! ¡Ven acá! Muy bien, querido Iniciamos Con el recorrido Por la residencia De Nazly Fatos ¡Uh! Como te dije Bulut Cambió demasiado Después del accidente Está molesto Frágil Se está volviendo Muy obstinado Lo que vivió No es sencillo Así es Por eso vine A pedir tu ayuda Bulut te quiere Y confía en ti Si aceptas Me alegraría mucho Yo también quiero a Bulut No quiero que se sienta mal Pero cuando pienso En su mal comportamiento No estoy segura De querer hacerlo Nazly Esta es una oferta De trabajo Si crees que no puede Ser profesional Disculpe Pero yo siempre he sido Una profesional Señor Ferit Es su actitud La que debería Estar cuestionándose No vine a discutir Contigo Bulut te necesita Y mucho Y yo también ¿Podríamos olvidar Lo que pasó? Sí podemos Escucho Ya está la oferta ¿Aceptas O no aceptas? Te necesitamos Pero no pienso Rogarte Espero tu respuesta Está bien Acepto el trabajo De acuerdo Está bien Perfecto Ya es un hecho Lo único sería Que te quedaras En casa con nosotros ¿Por las noches? ¿En su casa? Tendrías tu propia habitación Bulut sigue teniendo Pesadillas Y no puedo dormir Tarde por mi trabajo ¿Tú podrías ayudarlo A dormir? Digo Hasta que encontremos A una niñera De acuerdo Acepto Lo haré Cuando contratemos Al personal Solo trabajarás En el día Está bien ¿Es un trato? Así es Lo es Ya llegamos Tío Quiero que veas algo En la habitación De Nazly Ven Bulut Ya es tarde Mejor vamos a casa Y me platicas En el camino ¿De acuerdo? ¿Nos podemos quedar Un poco más? Bulut No molestemos A las señoritas Nazly No se molesta No te molesta ¿Verdad Nazly? Pasa Tío Mira el gato De la suerte De Nazly Qué bonito Ahora aprecio Más el lado Profesional De Nazly No es nada Desordenado Tío ¿Sabes que Nazly Puede leer Lo que está ahí? ¿Qué es lo que Dice ahí Nazly? Es un proverbio Japonés Bulut La suerte Está en las Sobras De la comida ¿Por qué En las obras? Lo que los japoneses Querían decir Es que la suerte Proviene de donde sea Vamos Bulut Ya fue suficiente Tenemos que regresar A la casa No tío Quiero quedarme Más tiempo No quiero irme Vámonos Bulut Si te vas ahora Yo iré mañana ¿De acuerdo? ¿Nazly De verdad? ¿Te quedarás con nosotros? ¿Tú me vas a hacerte Desayunar? Así es ¿En serio? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Hola, buen día Nazly Bienvenida Sí, gracias Me alegra que aceptaras Espero que no cambie De opinión, señor Ferit, casi tiro Tu cesto de basura Tu casa es tan extraña Denis, bienvenido Te agradezco Me encontré a Nazly En el camino Y decidí acompañarla Para ver a Bulut Tío, ¿ya llegó Nazly? Así es, Bulut Ya llegó tu amiga Nazly ¿Qué haces? Nazly Tu habitación está En el primer piso Si necesitas algo Se lo pides a la señorita Igual Bulut Tiene que ir Al centro de fisioterapia Pero no siempre Está de humor Y a veces no quiere ir Espero que puedas Convencerlo Los días de terapia Un chofer Los va a estar esperando Para cuando estén listos Para ir No se preocupe Haré lo mejor que pueda Eso espero Ir a sus terapias Constantemente Es bueno para su salud ¿Es la primera vez Que lo miras? ¿Sabes qué le pasará Al auto rojo? No, no me digas Bulut Hola Nazly Gracias querido ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí Míralo amigos Alegra más al ver a Nazly Nazly Puedes dormir en mi habitación Hay un sofá cómodo Pero si lo prefieres Podemos dormir juntos En mi cama Nazly tiene su propia habitación Bulut ¿Tienes hambre? ¿Te gustaría probar Un delicioso omelette? Sí, de acuerdo ¿Con qué? Ah, jamón y pan Oh, dame cinco Yo me anoto Después también jugaré con Bulut Ven aquí Arriba ¿Qué has estado haciendo, Denise? Como tienes mucha energía Irás conmigo a la oficina hoy No, Ferit Mírame y mírate Tú tienes estilo No puedo ir vestido de esta manera Puzula Holding No está preparado para eso Vamos, nadie espera verte vestido Con un traje Denise, no es agradable Pero tenemos que hablar Nadie lo esperaba Pero es por Zeynep y Demir Tenemos que hacerlo Vamos Y empezó la guerra Las dos partes eran fuertes Robots y una Nazly, ya nos vamos De acuerdo Hasta luego ¿Me das una mordida? Esta es la guerra De las espadas De largo alcance Ven, adelante Señor Iqbal Le llama a Engin, por favor Está en la sala de juntas Señor Ferit De acuerdo Engin, mira quién se apareció Oh, estamos honrados ¿Cómo estás? Bien Ven ¿Cómo te sientes? Bien Lo más que puedo ¿Cómo está, Bulut? Bien Nazly empezó a trabajar con nosotros Espero que las cosas vayan mejor desde ahora Me da gusto En lo que su abuela se recupera Nazly podrá estar con él Caballeros Tenemos que hablar sobre el asunto de la custodia El abogado espera una respuesta ¿Quién tendrá la custodia legal de Bulut? ¿Y sus acciones en la empresa? Ferit es el indicado Es el que podría representar a mi hermano y a Zeynep Desearía que él tuviera la custodia No quiero involucrarme con los papeleos Hablaré con los abogados para que lo resuelvan Espero que se pueda Yo podría dormir en la habitación de Bulut Dijo que había un sofá muy cómodo ahí Y Nazly podría cuidarnos Comeríamos dulces, galletas y postres Tenemos que cumplir con estas operaciones hasta el final del mes Estoy de acuerdo Amigos, trabajé demasiado, estoy muy cansado Ya me voy Vuelve pronto No lo prometo Hasta luego, Ferit Tenga buen día Hasta luego Y bueno ¿Haremos algo a mediodía, Ferit? No Entonces, terminemos con esto Tengo una reunión importante El señor Hakan está aquí Hakan Onder ¿Hakan? ¿Qué quiere? Dice que quiere decirle algo importante ¿Lo dejo entrar? Sí Señor Ferit No te levantes ¿Qué quieres, Hakan? Tengo noticias importantes para ti Y yo mismo quería darte la noticia Y no a alguien más ¿Preparado? Demet y yo Iremos a la corte para pedir La custodia del niño ¿Qué tal? Hasta donde sé Ni tú ni Demet han ido a visitar a Bulut ¿Es cierto? Tienes siete años Lo sabías, ¿verdad? ¿Por qué ahora les interesa? Lo diré así Bulut No se puede quedar Con un hombre soltero como tú Necesita a su tía Tener una familia Sería lo mejor para él Vivir con una pareja, al menos Es posible Que eso diga el juez Y sin duda ganaremos Estoy seguro Que el juez se dará cuenta De que quieren la herencia Bulut acaba de perder En un accidente a sus padres Ni pienses que vas a usar A mi sobrino No permitiré que lo lastimen Espera un momento No entendiste Ferit No te estoy pidiendo permiso Yo vine aquí A informarte Te estoy quitando el tiempo No te gusta que te molesten Lo sé No te gustan los cambios en tu vida Y te salvaré de un gran asombro ¿Qué sucederá pronto? Señora Iqbal Reúna a los abogados Para una reunión Buen día Señora Iqbal ¿Les informó por qué los llamé? Sí lo hice Señor Ferit Demet y Hakann ¿Podrían hacer la solicitud En la corte? La señora Demet De su tía Legalmente podría pedir Su custodia ¿Y pueden obtenerla? Su vida privada Es importante Ellos no han tenido Contacto con Bulut Y eso nos da ventaja Pero por otro lado Haría todo lo posible Por demostrar Que tendría una vida familiar Una vida familiar Demet y Hakann Son una familia Todos sabemos Por qué quieren la custodia No les interesa El daño que esto Le causaría al niño Pero no lo permitiré Ni ustedes ¿Sí entendieron? Por supuesto Señor Ferit Señor Ferit Llamando Diga señor Ferit ¿Entonces fueron Con el terapeuta? Así es Fue difícil convencerlo Para que fuera No quise interrumpirlo Por eso le llamé a Iqbal ¿Entonces dónde están? Al regresar Bulut estaba más animado Y no quería regresar a casa Me insistió en visitar a su tío Estamos en la casa de Denis Claro En la mañana No pudieron jugar mucho Imagino que está feliz Así es Lo está ¿Puedes ponerlo al teléfono? Quiero hablar con él Claro Un momento Bulut Es tu tío Ponle pausa Es mi tío Hola Tío ¿Por qué estás tan feliz Bulut? Porque mi tía Demet Vino de Australia ¿De Met está contigo? Así es De acuerdo Bulut Comunícame con Nasli Quiero hablar contigo Seguimos Señor Ferit Vuelvan a casa de inmediato Está bien Pronto nos iremos Dije de inmediato Nasli ¿No me oíste? Están con Denis Y Demet está con ellos ¿Cómo supo que irían? Seguro hizo todo lo posible Por convencer a Denis No quiero que se acerque a Bulut Tenguin Mira tío Puedo quitarme el dedo ¿Cómo lo hiciste? Ay otra vez Bulut Come bien No has terminado aún Sin Nasli Sí comeré ¿Sabes algo tío? Hay más canguros en Australia Que humanos No me digas Sí Además hay unas aves llamadas kiwi Pero no pueden volar ¿Tu tía te dijo todo esto? Así es Mi tía me lo dijo La próxima vez Me enseñará fotografías Yo iré a limpiar la cocina Perdón Buen provecho Hablaste demasiado Bulut ¿Sabías que Demet Estaría en casa de Denis? No señor Denis tampoco sabía Nosotros Estábamos jugando videojuegos Cuando tocaron la puerta Y llegó la señora Demet Después Me di cuenta que se entendían Así que dejé que convivieran los dos Claro Es evidente Digo y ella es su día ¿No? No quiero que vuelvan a salir Entiendo Salimos a distraernos Los llevaré a donde quieran Cuando regrese Por ahora intenten estar en casa Es lo mejor para Bulut De acuerdo Y quiero saber todo lo que hagan Tío ya terminé de comer Dijiste que pondrías música ¿Sí entendiste? Entendido Excelente ¿Qué clase de vida es esta? Está llena de intrigas No puede ser Oye Vas a despertar al niño Casi me muero del susto señor ¿Por qué no hizo ruido? Pues bebe Sí, muchas gracias ¿Tú tampoco podías dormir? No puedo dormir en otras casas Si no estás cómoda en... No, todo está bien Muchas gracias Incluso tengo chimenea ¿Qué más podría pedir? No la usaré Pero me hace sentir cálida Señor Ferit Quisiera decirle algo Qué bueno que nos vimos Es sobre la señorita Demet No es tu culpa No es tu culpa, lo entiendo Así es, es cierto Pero quería decir otra cosa Cuando Bulut y la señora Demet Se vieron el día de hoy Ella era cariñosa con él Y Bulut también lo era Digo, no parecía que dejaron de verse durante años Quería que lo supiera Bulut Bulut No tengas miedo, cariño Fue una pesadilla No temas Nestle Extraño mucho a mi mamá Y a mi papá Tío Y a mi papá ¿Qué, qué, cómoピ flying? ¿Qué, cómo? ¿Qué, cómo? Ll Penguin ¿Qué, cómo? Caliendo Tengo Tengo Ya ¿Val La señora Alemana Está con la enfermera ¿Cómo se encuentra mi mamá, doctor? Sus dolores físicos No son un problema Pero la señora Alemana No nos ayuda En la casa se comportaba De la misma manera Por eso solicitamos sus servicios Lo entiendo Aunque a veces se dude Lo mejor fue traerla Nosotros la cuidaremos Aunque no quiere hablar Su visita es de mucha ayuda Por favor, no deje de venir Claro que no ¿Me permite hablar con ella? Por supuesto, sí, vaya Gracias, doctor Por nada Bienvenido, señor Ferit Muchas gracias ¿Cómo te sientes, mamá? Tranquila, mamá Todo estará bien Lo superaremos Por favor, esfuérzate Voy a traer a Bulut Él Poco a poco Está recobrando su vida Mamá Por favor, haz lo que te dicen Los doctores Te pido que los ayudes Todo mundo te extraña Tú no, mamá Te entiendo Hablaremos cuando tú quieras ¿Está bien? Buen día ¿Qué es eso? Uno de los documentos Que Demir preparó ¿Sabías que Demir Siempre le quiso dar El 5% de las acciones A Demet? Su padre le dio Todo a sus hijos Mientras estuvo con vida Pero su papá Se molestó con Demet Cuando se casó Esa fue su decisión, Ferit Pero eso molestaba A Demir Así que firmó Los papeles Y me los dio Para que yo me encargara De todo Pero ahora No estoy seguro De si deberíamos hacerlo Se lo dije a Demir En su momento Y ahora te lo digo a ti El señor Samir Pensó bien su decisión Dar lecciones a Demet Significa aceptar A Hakan en esta empresa Demir es el 5% No puede hacer nada Con eso El hecho no es La cantidad Que el hombre reciba A Ferit Si es así Veremos al hombre Aquí todos los días Por eso Demir Y el papá de Denis No le dio las acciones Engin lo entiendo Pero era la voluntad De Demir Está bien Pero por ahora No digas nada Espera el resultado Del caso Después le das Todo lo que quieras Tienes razón Y mejor Llévatelo a tu casa No lo dejes aquí Señor Ferit Es mi tío Hola tío Ah Estoy hablando Con un policía ¿Qué es este lugar? Es la estación de policía La estación de policía ¿Cómo que en la estación De policía? Bulut Pasa del teléfono A un adulto Sí Al policía Hola Buen día ¿Qué estación es? Voy para allá Estoy cerca Bulut Ah Hola tío Hola pequeño ¿Cómo estás? Ah Yo bien No vine solo Aquí está Natalie Está hablando con el comandante Muchas gracias por entender Tu hermana debe agradecerte Dile que no lo vuelva a hacer Señor Ferit Le llamé y no contestó De acuerdo Luego hablamos Ah Natalie Por favor ¿Podrías llevártelas? Joven Bulut ¿Estás preparado? Preparado Uno Dos Arriba Te vas a ir directo a la casa Está bien hermana ¿Tú no vendrás? No Me quedaré en la casa del señor Ferit Por un tiempo Estoy cuidando a Bulut Ay No lo sabía Si contestaras tus llamadas Lo sabrías Escucha Zuman Vete a la casa Le llamaré a Fatos Para saber si llegaste Hermana Recuperaste tu amuleto de la suerte Esta vez no te vuelvas a equivocar Por favor Zuman Deja de decir tonterías Sosten esto Iré a saludar Azuman Ven aquí Señor Ferit Lo siento Fue un malentendido Y por mi culpa Tuvo que venir No importa Espero que pronto Madures Azuman Me vuelves loca Nazly Buenas noches señor Ferit Yo salí a tomar un poco de aire Bulut se quedó dormido después de la cena Es normal Fue un día con mucha acción para él Normal Digo Creo que si fue un día normal La vida real No siempre es fácil A veces Suceden cosas inesperadas señor Le pago mucho dinero a la gente Para que mantenga mi vida Y la de Bulut tranquila Y tú eres una de ellas Eres responsable por la vida de Bulut Solo les pedí que se quedaran en casa Una disculpa señor Ferit Se lo juro No volveremos a poner un pie En una estación de policía jamás LUNS Ah Ah Ay Mmm Ay Ay No, 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 no. Ven aquí, gato. Ay, ¿por qué te escapaste? Ven aquí, gato. Se cerró. Espero poder entrar por la cocina. No puede ser, está cerrada. Oh, qué día tan difícil. No puedo tocar el timbre. Oh, Dios. Todo por ese gato. Debí dejarlo. ¿Por qué te suceden estas cosas, Nadia? ¿Cómo está? ¿También escuchó al gato, señor? No, no lo escuché. Ah, pensé que también lo había escuchado. Es uno pequeño. Está en el jardín. ¿En serio? Así es. ¿Y por qué salió a esta hora? Yo no vine por el gato. Escuché ruidos afuera y salí. Ah, está bien. Aliméntelo. Tiene hambre. Maúlla y no deja dormir. Después lo encontraré. ¿Encontraste al gato? No, debió escapar. ¿Le preparo el desayuno? No estás obligada a hacerme el desayuno a mí. Lo sé, pero puedo hacerlo. No me molesta. Comeré unos biscuits. Bien. Leslie. Ayer fui grosero contigo. Lo siento mucho. Ah, ese problema. No me gusta llevar a los niños a la estación de policía, pero fue sin querer. Fue lo que sucedió. No, no hablo de eso. En eso tengo toda la razón. Ese no es un lugar para niños. Te pedí que no salieras, porque Demet es la tía de Bulut y quiere ir a la corte a pedir su custodia. Y estoy preocupado por ese asunto. Pero espere un momento. Digo, ¿está mal que lo haga, señor Ferit? El problema no es Demet, sino su esposo, Hakann. Puede hacer lo que sea, porque él es muy ambicioso. Hace muchos años que no nos hablamos. Por eso, siento que lo mejor es que ustedes se queden en la casa y que no se arriesguen. Pero ella es su tía. Además, no creo que le haga ningún daño. No estoy de acuerdo. ¿Qué? ¿Perdón? Me refiero a que si su relación no es buena, ¿por qué Bulut no podría verla? En la actualidad, se pueden reconciliar. Lleven la custodia compartida. Las cosas no son tan sencillas como tú crees, Nasli. No me hagas caso. Continúa. Ferit. ¿Qué? ¿Hay algún problema? No, estoy bien. Ya, dilo. Bulut, Demet, Hakann. Me preocupa todo eso. Si estuvieras enfadado con Demet y Hakann, intentarías vingarte de mí justo aquí. Hay algo más. ¿Es Nasli? Me dijo que dejara que Bulut viera a su tía. ¿Y? ¿Y? ¿Sabes que estuvieron en la estación de policía con Bulut? Sí, no estuvo bien. ¿Pero qué podría hacer ella? Estaba obligada. Hay algo extraño en ellas. Oye. Vuelve al principio, Ferit. Azumar es demasiado joven. Y su cabeza está en las nubes. Y tal vez su hermana la pase mal con ella. No culpes a Nasli por nada. Está bien, continuemos. Vamos. Demos otra vuelta. Dicen que no es correcto que viva con un soltero. Un niño tiene que vivir con una familia adecuada, en paz y feliz. Una familia feliz, como si fuera a compartir toda una vida con Hakann. Incluso mencionaron a mi madre. La salud psicológica de su abuela es muy mala. Voy a perder la cabeza. ¿Denis acaso sabe de esto? ¿Del caso de la custodia? Aún no le he dicho nada sobre esto, pero por supuesto pronto lo sabrá. Espero que Bulut no se presente a la corte. Eso no será bueno para él. Su objetivo no es hacer feliz a Bulut. No se preocupan por él. Intentan usarlo para filtrarse en nuestra empresa. No dejaré que eso suceda. Si Demir hubiera sabido que Demet daría algo así, jamás pensaría en darle una parte de la empresa. ¿Sí, Denisse? Hicieron lo mismo de siempre, sí. ¿Y qué quieres que hagan? El niño acaba de perder a sus padres. Dennis, voy llegando a casa. Dejaré algo y luego nos vemos. Tú, el abogado y yo. ¿Está bien? Está bien. Llámame después. Bien, lánzalo. ¡Oh, no puedo! Ya aprenderás con el tiempo, Bulut. Muy bien, qué bien la lanzas. En realidad, no hay tantas oportunidades en Antioquía para ayudar a uno a progresar. Y para las personas que tienen grandes sueños, los pueblos pequeños pueden volverse molestos. Es por eso que, para aprender, ganar más oportunidades y tener éxito, vine a Estambul a sudiar. Escucha, Azumán. El tiempo de la señora Demet es muy importante. Así que no la interrumpas. Sí, Azumán. Estás diciendo la verdad. Las oportunidades en Estambul son tantas que no se pueden comparar con este lugar. Pero hay internet. Ahí encuentras de todo. Claro, hay internet, por supuesto. Ay, pequeño, eres tan inteligente. Ahora dime, corazón. ¿Te gustó el boomerang? Sí, me gustó mucho. ¡Tío! Ya llegué, Bulut. ¿Adivina qué? Mi tía vino desde Australia. Tu tío, ya sabe que vine a visitarte, querido. Pero ya es un poco tarde. Debo ir, mi amor. Vamos, dame un beso. Ay, querido. Vendré de nuevo, ¿está bien? Está bien, tía. Gracias, Nazli. En verdad agradezco mucho tus atenciones. Azumán, encantada. Fue un placer conocerla, señora Demet. Espero volver a vernos. Nos vemos, Ferit. A la cocina ahora. Oye, eres muy malo tirando el boomerang. Lo lanzo mejor que tú. Señor Ferit. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué la dejaste entrar? Eso se dio tan rápido. Le habría dicho que no entrara. Su llegada fue una gran sorpresa para mí. No sabría que vendría aquí. De repente, la señora Demet apareció. No me culpe por eso. ¿Cómo se atreve a venir aquí? Señor Ferit, la tía de Bulut vino al escalón de la puerta. Y dejé que estuviera aquí, porque ella es su tía. Si tiene quejas sobre mi trabajo, en lugar de regañarme todo el tiempo, puede despedirme. También es una opción. El juicio comenzará pronto. Cuando obtenga la custodia, olvidará que es su tía. Estoy seguro de eso. ¿Lo entiendes? ¿Comprendes? Señor Eqbal, cancele la reunión y dígale a Engin que venga. No estaré en la oficina hoy. Ella vino aquí como si nada. Entró a mi casa muy fácil. Si hubiéramos hecho las cosas que están escritas en esto, entonces tendría más ventaja que nosotros. ¿Lo puedes imaginar? Por supuesto que no. No podría imaginar eso. ¿Por qué llevas ese archivo contigo? Tú dijiste que no lo dejara en la oficina para que nadie lo viera. Por eso lo traje hasta aquí, pero ella vino a mi casa. Bueno, ya cálmate. Primero obtengamos la custodia de Bulut y luego, por supuesto, ella podrá verlo de vez en cuando. Según lo decide el juez, entonces las cosas se calmarán. Asuman, ¿qué pasa? Ven aquí. ¿Espías de nuevo? Mejor ve a contestar tu teléfono en vez de regañarme. Es increíble. Escuchas y ves todo. Quédate aquí y compórtate, por favor. Y deja de espiar. Le agradeció a Nazly por sus atenciones. Y claro que lo hizo porque dejó que ella se quedara aquí. Oye, Ferid, no exageres. ¿Quieres? Ella no tuvo nada que ver. Demete su tía. ¿Qué podía hacer? Tío, vengan a jugar. ¡Vamos! Nuestro comandante está llamando. ¡Vamos! ¿Qué crees? ¡Ya llegamos! ¿Qué jugamos? Armas y escudos. Eh, un juego de guerra galáctica. ¡Ay, fantástico! Este será nuestro escudo. Enjin, tú toma esta. ¡Oh! Y esta es para té. ¡No, no, suéltame! Creo que ya es hora de arrugarte a la piscina. ¡Ayuda! ¡Suéltalo! ¡Así es! ¡Ayuda! ¡Suéltalo ahora mismo, Bulus! Enjin, deprisa, sálvame. No te preocupes, voy a salvarte. Bajaré mi escudo, pero suéltalo, ¿eh? Está bien. Retrocede ahora. ¡Ah, sí! Retrocede, bien. Voy a soltarlo. ¡Asuman! ¡Asuman! Quise demostrarte que soy útil ayudándote a recoger los vasos. Estoy tan agradecida, Asuman, en serio. Pero no puedes engañarme así. Debes irte ahora. No te preocupes. Después de todo, ya me voy. Nikla está ocupada esta noche. Nuestra salida está cancelada. Puedo irme y esperar a morir de aburrimiento o de calor. Asuman, no me hagas sentir así. Escucha, Alia tiene un nuevo concierto. Ella también nos invitó, pero no puedo ir. Tal vez puedas ir con Fatos. Será divertido. Muy bien, hermana. De seguro nos divertiremos con Fatos. Asuman, espera. Por si sales esta noche. ¡Ay, cómo me quieres! Por supuesto que sí te quiero. Nos vemos después. Espera. Hasta luego, ya me tengo que ir. Asuman, ¿para dónde vas? Yo me voy también, puedo llevarte. Ah, claro, claro. Puedo decirte la dirección en el auto. Nos vemos después. Sí, adiós. Oye, Bulut, ¿quieres hablar? ¿Se ofreció a llevarte? Puedo llevarla, no hay problema. Se lo agradezco. Adiós. Adiós, gracias. Nos vemos, de nada. ¿Yo le enseñé eso? ¿Yo le enseñé eso? Vamos, Natsly. Haz lo mismo que nosotros. Perdóneme. Sí, obvio. Muy bien, tú lo pediste. Duerme como un ángel. Es tan inocente. Creo que todos perdemos nuestra inocencia cuando crecemos. ¿Tú en serio crees en la inocencia de todas las personas? No de todas, pero sí de algunas. Por ejemplo, un niño. ¿Usted no cree eso, por supuesto? Creo que la inocencia es algo creado por los seres humanos. Y pienso que es verdad, porque no naces con eso. Todos reaccionamos por nuestras ambiciones e instintos. Los que crees que son los más inocentes pueden algún día ser dominados por todas sus ambiciones. Así que no creo que nazcas siendo inocente. ¿Ni siquiera un niño? Ni siquiera un niño. ¿No lo ves? Nunca se rinde hasta que obtienen lo que quieren. ¿Crees que es inocente? ¿Lo llevamos a la cama? Sí, claro. Arriba, pequeño. Ahora, a la cama. Tenía que decirte esto, madre. La vida continúa afuera. Por favor, te pido que sanes ya y regreses con nosotros. Pulut se esforzó por recuperarse y ahora él está muy bien. Solamente hay un problema que interfiere. Demet y Hakan están intentando infiltrarse en nuestra empresa usando a Pulut. Y no dejaré que hagan eso. Protegeré a tu nieto. Te lo prometo. Bien, hasta luego. No, dijo, hazlo sin mí. Ambos son su familia. Sí, podemos empezar. Al parecer, Dennis está ocupado. Señor Ferit, su relación cercana con el niño durante años es nuestra mayor ventaja. Ahora, la señora Demet está casada. El juez lo considerará. La familia es muy importante para un niño. Pero su relación es muy cercana, como le dije. Y la señora Demet es una extraña. Nuestra estrategia debe basarse en esto. La relación que tenga con Pulut. El rosa va aquí. Sí, esta va aquí. Bien hecho, muy bien. ¿Cómo encontraste su lugar? ¡Qué listo! ¡Ah, tío! ¿Qué tal? Gracias, pequeño monstruo. Tío, juguemos rompecabezas. Pero ten paciencia. Ya es tarde. Mejor cenemos algo juntos. ¿Jugamos mañana? Está bien. El doctor dijo que ya estoy curado, tío. Entonces, esta noche hagamos lo que tú quieras. Sí, genial. Terminemos esto. Vamos. Ya regreso. Está bien. Señor Feri. ¿Puedo ir a casa esta noche? Necesito ir por mis libros de japonés. Mañana comienza el juicio, Nazli. El litigio por la custodia. También quieren a Bulut allá. Yo creo que si vamos juntos va a ser mejor. Por favor, quédate un par de días. Puedo enviar a alguien para que traiga tus libros. Está bien. No hay problema. Los libros no son tan necesarios. Ah, Nazli, ven aquí. Mira. Encontré una pieza más. Te lo agradezco. Ven, mira. Ah, bien hecho. Eres muy listo. ¿Nos vamos a la cama? Ah, no. Seguiremos mañana. Hola, Tariq. ¿Conoces la casa de Nazli? Conozco su casa, señor Ferit. Bien. Nazli dejó sus libros de japonés en casa. Su hermana o su compañera están ahí. ¿Podrías traerlos? Sí, claro. Pero estoy con el señor Engin, señor Ferit. ¿Qué sucede, Tariq? Tenemos que pasar a la casa de la señorita Nazli y llevar algunos libros, pero... Bien, vamos y luego me llevas. Señor Ferit, vamos para allá. Bien, gracias. Si no los encuentran, llamen a Nazli. Claro. Que descanse. Es muy temprano y no tengo sueño. Los niños deben dormir para crecer mucho. Oye, oye, oye. ¿Qué pasa? Mi mamá me decía lo mismo. Cuando volverán ellos, ¿eh? Tranquilo. Tu mamá lamentaría mucho verte llorar así. Se molestaría conmigo. Yo la extraño también. Me extraño a mi papá. Y los extraño a los dos. Tío. Dime. Ya nunca más volveré a verlos, ¿verdad? Incluso si me porto bien, ya no los volveré a ver, tío. Siempre has sido un niño muy bueno, Bulut. Tus padres estarían orgullosos de ver lo valiente que eres. Está todo bien. Sí, no se preocupe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No quiero quedarme con nadie. Solo con mi tío. No te preocupes, cariño. Tu tío jamás te va a abandonar. No lo hará, ¿verdad? Tío. Mi cliente y su esposo son personas respetables. Además, ella es la tía del niño. La contraparte está afirmando que la señora Demet no ha estado en contacto con el padre del niño, el señor Demir, durante algunos años. También que el señor Demir no deseaba que su familia viera a mi cliente. Pero, como puede ver aquí su señoría, el señor Demir ha manipulado un documento para pasar algunas acciones de la compañía a la señora Demet justo un día antes de su muerte. Señoría, solicitamos revisar estos documentos. Queremos estar seguros de que son originales. Es decir, que no solo son fotografías. Ferit Aslan está jugando sucio contra mi cliente Demet Onder. Está muy claro. El señor Ferit escondió estos documentos a propósito. No quiere perder la autoridad de la empresa al obtener la custodia del niño. La señora Demet y su esposo están haciendo lo correcto para obtener la custodia y proporcionarle una vida familiar pacífica. El señor Ferit debe considerar que un niño no debe dejarse con niñeras. De pie. Decidimos posponer la audiencia para examinar a fondo los documentos. Hasta entonces, la custodia temporal del niño Bulut será... Será para la señora Demet Onder. La señora Demet Onder.